El Servicio Nacional de Meteorología en Puerto Rico, en coordinación con la Red Sísmica de Puerto Rico, las Agencias Federal y Estatal de Manejo de Emergencias y la Asociación de Radiodiscusores de Puerto Rico, ha activado el sistema de alerta de emergencias como parte del simulacro de terremotos Puerto Rico Shakeout 2015. Así dio comienzo el gran Shakeout Puerto Rico cuando a las 10 y 15 de la mañana se activaron las alertas de emergencias. A su vez, el municipio de Aguadilla aprovechó la ocasión para evaluar el funcionamiento de las sirenas de aviso, las rutas de desalojo y revisar los planes y suministros de preparación. El propósito de estos desalojos y de activar las sirenas es que los ciudadanos de Aguadilla y ciudadanos que visitan nuestra ciudad de Aguadilla se familiaricen con el sonido de las sirenas y también se familiaricen con las rutas ya trazadas en nuestro mapa de desalojo de tsunami. Durante el simulacro, estudiantes de varias escuelas localizadas en la costa de Aguadilla practicaron las técnicas de protección de agacharse, cubrirse y agarrarse y posteriormente desalojaron los predios y siguieron la ruta de desalojo previamente establecida. Lo que buscamos es la educación, educar a los ciudadanos. Cuando cojo un evento de desalojo de tejemotos, desalojo por un tsunami, sepan cuáles son las rutas de desalojo y cuál es el sonido que identifica que hay una emergencia que hay que desalojar las escuelas. Este simulacro, a su vez, le da la oportunidad a las autoridades a detectar fallas en los protocolos de comunicación y deficiencias en sus equipos, para así poder comprar equipo nuevo. En el caso de Aguadilla, se espera poder adquirir una nueva sirena para colocarla en el área de Playuela. Para Noticias, Wale 12, Roberto Rodríguez y Alexis Orenvallada.